Es de todos, todo lo hacemos y tenemos ya varios años aquí, como tres años empezamos en una oficina que estaba toda de cabeza, verdad, pero gracias a Dios es que Dios nos ha ido llevando poco a poquito, pasito a pasito, como dice Él, no nos ha dejado solo, Él ha abierto caminos, cumplido promesas, nos ha transformado de la luz a las tinieblas, como dice la canción, porque es mi Dios. Así eres tú. Y los domingos tenemos servicio general a las 11, son los anuncios, este, el miércoles tenemos oración y estudio, verdad, estudio de la palabra de Dios, acuérdense que el próximo miércoles vamos a tener Romanos capítulo 5, verdad, capítulo 5, verdad, para que no se lo pierdan, también lo vamos a grabar a través de las redes sociales de YouTube y Facebook, lo pueden mirar, si no pueden mirar, verdad, y para más información, yo soy el hermano, el hermano cibernético, el hermano técnico, él es el que les puede dar el link para continuar, y invite a otros a nuestro canal de YouTube y Facebook, verdad, y invite a otros para que conozcan a Dios, verdad, no se trata de hacer un número, se trata de que conozcan a la verdad de Dios, porque hoy en día hay mucha desinformación, ¿verdad? ¿Se oye mejor? Bueno, ya me cambió la voz, bueno, vamos a seguir dedicando. Este, entonces, hoy vamos a ver el ministerio de los gentiles, ¿por qué vamos a ver un tema así del ministerio de los gentiles? Porque hoy en día la gente está muy confundida, usted le puede decir a alguna persona, no, usted, ¿qué ministerio tiene? Todo el mundo tiene su ministerio, que soy del ministerio profético, soy del ministerio de apostolados, soy del ministerio de muchos, muchos tipos de ministerios, pero nadie dice yo soy del ministerio de los gentiles, y realmente somos llamados a ser el ministerio de los gentiles, hay mucha confusión, porque hoy en día muchas personas dicen, no, pues mi ministerio es sacar demonios, mi ministerio es espiritual, y la gente dice ser muy espiritual, pero realmente la espiritualidad no se mide con tus hazañas sobrenaturales, la espiritualidad en Dios se mide con la capacidad que tú tengas de entendimiento bien trazada a la palabra de Dios. Es la verdadera espiritualidad, porque en Efesios 6, vamos a ver más adelante a través de la predicación, que en Efesios 6, 17 dice que la palabra es la espalda del Espíritu, del Espíritu Santo, ¿verdad? Y en esta época de la paz de la tierra debemos hacer lo que somos gentiles, ¿verdad? Porque hoy en día hay mucha desinformación y mucha falta de identidad. ¿Sabía que hay mucha falta de identidad hoy? ¿Sabía que hay morenos que se sienten huevos? ¿Mueros que se sienten morenos? ¿Mueros que hablan como morenos? Morenos que hablan como buenos, y ahora ya está, nosotros no me encontré a un hijo que se sienta mexicano. ¡Máname Dios! ¿Sí? Y dice, yo sé hablar en español y todo eso, y yo, bueno. Digo, bueno, es que también le falta identidad, pero nosotros tenemos que tener la identidad de Cristo. Por eso nosotros tenemos que hacer el ministerio de los gentiles. Entonces, Dios escogió a doce apóstoles, ¿verdad? Y escogió uno especialmente para nosotros, el apóstol Pablo. Dice Romanos 11.13, ¿en qué? Él es el apóstol de los gentiles. Dice Romanos 11.13, ¿verdad? Porque yo a vosotros hago, ¿a quién les está hablando algo? A los gentiles, ¿verdad? Yo a vosotros les hago. Gentiles. Por cuando yo soy apóstol de los gentiles y honro mi ministerio. Se cuenta que, qué maravilloso es eso, ¿por qué? Déjame la palabra gente, si usted no lo sabe, de gentil. Somos gente, somos gente, porque solamente hay dos tipos de, para Dios solo hay dos tipos de gente, judía o gentil, o judía y extranjero. No, tú no puedes ser judío o gentil a la misma vez, porque es cortocircuito. Y tampoco lo puedes creer que judío, porque es una maldición que Dios no la colera. Porque hoy en día hay mucha desinformación y eso lo vamos a ver a través de la explicación. No he escuchado eso que dicen, nosotros somos el pueblo de Dios. No, nosotros no somos el pueblo de Dios. Nosotros somos espíritus. Y nosotros somos añadidos, dice la Biblia, que nosotros somos como un injerto a Israel. Somos adoptados, pero no somos el pueblo de Dios, el pueblo de Dios es Israel. No, pero que nosotros somos el pueblo de Dios espiritual, ya le buscan de otra manera. Pero la Biblia jamás dice que nosotros somos el pueblo espiritual. ¿Se fija? Nosotros somos gentiles. Y como gentiles, Jesús escogió a Pablo para que nos diera un evangelio, mandamientos y los misterios de la iglesia y la doctrina. Para que nosotros viviéramos sanamente, entendiéramos a él y fuéramos mejores personas para todos y para él, cumplir su propósito de él, como él dice. Jesús, por medio de los apóstoles, escogió a Pablo para que nosotros camináramos lo que él le dijo, ¿verdad? La espiritualidad nos envíe, ya dijimos, acerca de cómo tú hagas cosas sobrenaturales, si tú oras mucho, tú ayunas mucho. No, la espiritualidad Dios la viene por tu capacidad, tu llenura de la palabra de Dios, del conocimiento, de tu sabiduría, para poder resolver cualquier problema, para tener cualquier situación, cualquier situación en control. ¿Cuántas personas que usted conoce que son religiosas que no tienen control? Que empieza una tormenta y se asusta, que empieza a haber problemas y se angustia. Está bien alerta, tú te empiezas a alterar o te empiezas a tener una reacción así, pero nunca perder el control, nunca perder el control porque sabemos que Dios es el que nos guarda, ¿verdad? Nunca desesperarnos porque Él lo tiene todo. Entonces, Dios nos da el Espíritu Santo para que se nos ilumine, ilumine nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que nosotros podamos comprender la buena voluntad de Dios. Porque eso es muy importante y mucha gente confunde el bautismo del Espíritu Santo con la llenura del Espíritu Santo, porque no sabe, ¿verdad? Porque no lo les han enseñado, pero la llenura es una y el bautismo es otra, ¿verdad? Y vamos a ver la llenura del Espíritu Santo en Efesios 5, 18, ¿verdad? Efesios 5, 18, la palabra de Dios dice, no sembraréis conmigo, ¿verdad? En cual hay disilusión, han de ser bien llenos del Espíritu. Ser llenos del Espíritu es lleno de ser llenos del conocimiento de Dios, de la palabra de Dios. Eso es ser llenos del Espíritu. Entonces, los apóstoles cuando estuvieron en el día de Pentecostés, Dios los llenó del Espíritu sobrenaturalmente porque ellos iban a iniciar la iglesia. Pero hoy en día Dios no llena a nadie, Él espera que tú te llenes solo. Esa es tu labor, como Hijo de Dios tú tienes que rascar, indagar, tener esa sed, esa hambre de buscar a Dios correctamente. Ser llenos del Espíritu de Dios o de la palabra de Dios, no solamente es una anotación en la Biblia, es un mandamiento para la iglesia, para los gentiles. Ser llenos de las Escrituras. Acuérdense que los judíos nos llevan muchos años estudiando la Coraje, estudiando las Escrituras. Entonces, para nosotros es un mandamiento estudiar la palabra de Dios. En otras palabras, la espiritualidad de la vida de Dios depende de cuándo tengas tu sabiduría de Él. Porque tú puedes llenar de la palabra de Dios y no tener sabiduría, ¿sabías eso? ¿Sabías eso que tú puedes saber el Salmo 23, el Salmo 91? Como les planteaba una viejita, recitó el Salmo 23. Y de memoria está las comas y todo. Y le dije, ¿y lo entiende? Me dijo, no. Entonces, el único que te puede hacer entender es el Espíritu de Dios, que te nos da luz. Algo en el que se nos prende un foco más y nos da luz para que nosotros podamos entender la palabra de Dios. Porque Dios quiere hijos entendidos. Si sabe eso, no quiere hijos perfectos, quiere hijos entendidos. Si usted tuviera hijos y tiene hijos, o conoce, o cuando estuvo en su hogar y con su mamá y su papá, su hijo no quiere un hijo perfecto, su hijo. Los padres quieren que los hijos se entiendan. Que el día están llamando, saca la basura y entiende. No tienes que ser tan listo para entender, ¿verdad? Y él va y saca la basura porque el que entiende, obedece. El que no entiende, no obedece. ¿Verdad? Porque hay papás que le dicen a su niño, haz tu cama, haz tu cama, haz tu cama. Deja ese celular, deja ese celular. Y uno no entiende. Entonces, al no entender, no obedece. Entonces, cuando tú entiendes a Dios, tú vas a empezar a obedecer a Dios. Eso es muy importante. Y la llenura del Espíritu Santo hace que tú, el Espíritu, tú no se llene, que coma. Porque nosotros también tenemos que comer. Porque aquí no hay nadie que no coma, ¿verdad? Todos comemos. Todos comemos y a veces hasta de mar, ¿verdad? Comemos dos, tres veces al día y que una golosina, que esto, que lo otro. Pero también nuestro Espíritu come. Y el Espíritu Santo necesita alimentarse solamente de la palabra de Dios. Y el Espíritu no cumple cualquier cosa como nosotros, ¿verdad? Porque nosotros tenemos aquí unas patitas, que una Coca-Cola. No, el Espíritu Santo solamente se alimenta de la buena palabra. Mientras habla. No de cualquier cosa. Si tú le empiezas a meter al Espíritu Santo otras cosas que no van contigo, pues como que no van. Como que dicen, esa dieta ya está caducada. ¿Cómo no voy a hacerlo del Antiguo Testamento? Y ahorita estoy en otro tiempo. Entonces vemos que nosotros tenemos, dice Jesús, que hacer frutos. Y tener frutos dignos de arrepentimiento. Y vamos a ver de qué se trata eso, ¿verdad? En el versículo 2.10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué nos creó Cristo Jesús? A la nueva creación. Nada más para que tengamos la cara bonita, ¿no? Para buenas obras. Ahí dice, para buenas obras. Y esas obras ni siquiera son de nosotros. Porque las Dios las preparó, el hermano, para que viviésemos en ellas. Más claro ni el agua, ¿verdad? Como dice el hermano en Catequín, ojo pelado, ojo pelado, ojo pelado. Algo así dice el hermano, ¿verdad? En el programa. Para que viviésemos en ellas. Entonces no tenemos que gloriarnos nada de que hagamos por el Señor, porque todo lo hizo Dios. Todo lo preparó Dios. Dios tenía todo el control. Entonces no tenemos que orgullecernos, ensoberrizarnos y decir, no, yo lo hice, yo lo hice, no. El verdadero cristiano tiene que venguar para que Cristo crezca. Así muchas personas dicen, no, porque yo te conocía cuando eras joven, cuando eras, cuando tú hacías esto, o sea, el otro, que te tomabas, que te emborrachabas. Sí, ese era yo, pero ahora, las cosas buenas que hago, es Cristo en mí. Y si hago algo mal, soy yo. Y si hago algo bueno, es Cristo en mí. Así es, así es simple. Porque yo no soy perfecto. Dios no me creó perfecto. Algo día quizás Dios nos haga perfectos cuando nos dé un cuerpo nuevo que nos lleve a morar con Él, ¿verdad? Pero mientras tanto, nosotros vamos a tener esas impurezas. Y como dice la Biblia, Él es un alzarejo. ¿Saben que un alzarejo agarra una vasil y le mete los dedos? Y le va sacando todas las piedritas porque tiene muchas impurezas. Así somos nosotros. Dios destruye ese vaso viejo horrible que tenemos, que se tope de vuelta y ya está listo para la basura, y nos hace una criatura nueva. Nos hace una criatura nueva. ¿Por qué? Para buenas obras. No para que yo diga, oh, yo soy cristiano. Porque el cristiano no tiene que decir que es cristiano. El cristiano tiene que reflejar la gloria de Dios en el que se atabalga. O yo me pregunto, ¿cuándo un militar va a comprar algo? Y uno le dice, usted es militar, ¿no? ¿Verdad? Ya le ven la cara de soldados más pagados y le dan el descuento. Entonces, sí, porque él trae su porte militar y su porta, y dice, no, no trae la barra hasta acá, ¿verdad? Para que le diga, usted no es soldado. Así es mismo el cristiano, cuando cualquier parte que usted vaya, cualquier pueblo, cualquier ciudad, que la gente diga, bueno, entonces usted es un hijo de Dios, pero que usted refleja, como dice la canción, la luz en medio de las comienzas. Entonces, tenemos que hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque él ha preparado buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Vamos a ver la etimología de las palabras, ¿verdad? Pecado, pecado quiere salirse del, no pegar en el blanco, dice mucho, pero realmente salirse del camino. O sea, el camino que yo, por ejemplo, una flecha, se sale del camino y ya no se va. Por eso Jesús dice que él es el único camino. Es el único conocimiento que te lleva a la vida eterna. Creer lo que le dijo el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, ¿verdad? ¿Sabes qué? Ahora ustedes van a creer lo que yo hice en la cruz. Y si ustedes creen de todo corazón que yo morí en tu lugar y derramé mi sangre, derramé mi vida, para que tú tuvieras vida, yo te salvo. Es algo ilógico. Por eso mucha gente no acepta esto. Porque dice, ¿cómo me va a salvar si yo no he hecho nada? ¿Cómo me va a salvar si yo no me lo merezco? Pues les voy a olvidar romper la lógica. Porque en el tiempo de Jesús, todo el mundo pensaba, bueno, pues hay que agradar a Dios. Vamos a hacer que en un holocausto en el monte, vamos a danzar, vamos a pararnos de cabeza, vamos a hacer todo lo imposible por agradarnos. Y viene Jesús y le dice, no tienen que hacer nada, tienen que creer. Y todos, ¿cómo? Eso es ilógico. Pero el ser humano es tan duro de cabeza que dice, no, yo tengo que hacer algo. Y no tienes que hacer nada, porque la salvación no es la salvación más obras, sino la salvación toda de pertenecer. La gloria es para Él. La gloria es para Él, absolutamente para Él. Como la adoración o la alabanza. Quizás cantemos mal, quizás no toquemos ni el lantarra o los instrumentos, pero la adoración es para Dios. No es para cada uno de nosotros, es para que nosotros nos sintamos bien, necesitamos su presencia, no. Es para Él, porque Él se merece toda la gloria y toda la obra. Y si cantamos mal, como dice el versículo 2.10, Él preparó eso de antemano. Y si cantamos bien, Él preparó eso. Y si le sale un galleto, Él también preparó eso de antemano. ¿Para qué? Para que veamos que nosotros no somos perfectos. ¿Se fijan? Según el Timoteo 2.15, es un mandamiento para la iglesia. Se procura con diligencia presentarle como obrero aprobado, que no tiene nada que agarrarnos a hacer. Oye, que mucha gente se da vergüenza de ser cristiano. Más, los falsos ministros, los falsos apóstoles, es una ofensa, les dicen sus guantes padres. ¿Por qué? Porque se agarranza. No se pueden sentar con un pobre a comer. Tienen su grupo especial, como estábamos diciendo en el cafetín, ¿verdad? Que no tiene nada que avergonzarse. Que divide bien y traza la palabra de verdad. Dice la Biblia aquí en inglés, en inglés se divide. O sea, tenemos que dividir la palabra, ¿verdad? No podemos ponernos toda la palabra porque no toda es para los gentiles. ¿Sabía que si un gentil se empieza a llenar de los mismos testamentos de Yen? Se empieza a llenar de todas las frases hebreas. Se entacha. Porque no es dieta para él. Porque nosotros somos gentiles. Por eso dice, Pablo, yo te escojo para que tú vienes a los gentiles. Porque si comen de todo, se van a empachar. Se van a enfermar. Y por eso él es nuestro apóstol, ¿verdad? Porque Jesús lo escogió y le dio las indicaciones necesarias del Evangelio, de los misterios y de los mandamientos de la iglesia. Hoy en día muchas iglesias todavía te dicen, no, no estamos en los diez mandamientos. No, no estamos en los diez mandamientos. Es mentira. ¿Cómo? El pastor dijo que no estamos en los diez mandamientos. No, ¿por qué? Un mandamiento es cumplirlo total. Por ejemplo, en los diez mandamientos hay cuatro mandamientos que si tú rompes uno de los diez mandamientos, como decir el nombre de Dios en vano, como fornicar, como trabajar el sábado, la pena es de muerte. De matar, la pena es de muerte. Entonces, si nosotros estamos bajo los diez mandamientos, tienes que tener esa pena. Entonces, por eso Dios nos dio unos nuevos mandamientos para la iglesia. ¿Verdad? Y Jesús nos dice, amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo tu mandinismo. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú no sabes por qué empiezas a querer a tu vecino que lo enviabas con odio para otro. Porque Dios te lo puso. Dios te lo puso en el corazón para que tú empezaras a hacer esa persona que Él quiere, a tener la identidad de Él. Para que no estés falto de identidad, ¿verdad? Para que un día te lo digas, ¿quién soy hoy? ¿Cómo me he visto? ¿Qué música escucho? Para que sepas que tú eres un hijo de Dios. Es un privilegio ser un hijo adoptivo de Dios. La mayoría de falsas interpretaciones son para justificar los pecados. ¿Sabía eso? La mayoría de falsas doctrinas es para justificar sus motivos ocultos. Porque todas las doctrinas falsas tienen un motivo oculto, si usted no lo sabe. Entonces, en la palabra bien trazadas somos dignos. Y tendríamos que tener una conversión verdadera. Una conversión verdadera es cuando las personas tienen un cambio radical. ¿Qué es cambio radical? Yo me acuerdo que yo leí un libro que se llama Radical, ¿verdad? Un cambio radical es un cambio completo. No solamente, vamos a hacerle un cambio radical a este avión. Le quitan todo al avión y le ponen todo nuevo. No le dejan el fusilaje viejo, no le dejan el motor usado, ¿no? Un cambio radical es un cambio completo. Y entonces Dios al hacernos una nueva criatura, nos hace una persona nueva. Que dice 2 Corintios 5, 17, ¿verdad? Que el pasado queda atrás y ahora todas las cosas son nuevas. No nos tiene que afectar el pasado, porque ya nos liberó. Ya no tenemos que pagar por ningún delito, ningún pecado. Porque Dios los llama delitos y a menos a menos a menos los llama Dios. Porque cuando infringimos su ley, somos delincuentes. Para Él somos delincuentes. No es que nada, te dije una mentira. O nada más me robé el cambio de las portillas, ¿no? Para Dios es lo mismo. Si tú te robas el cambio de las portillas, tú estás en fornicación. Porque es pecado. Dios no tiene una balanza de cuál es pecado, es tan grande o más chiquito. Que no tiene una solución que se llama Jesucristo. Que nos puede justificar de todos nuestros pecados. Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así de fácil. ¿Cómo usted puede saber si alguien es cristiano? Porque el Espíritu no guía. ¿Y cómo sabe que el Espíritu no guía? Porque está haciendo lo bien conforme a la palabra. No está todo, este, me picaría aquí, me picaría acá, me picaría aquí, me picaría acá, ya está trofeo, está acá, y el trofeo está tal. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de confusión. Dios no es un Dios de confusión. Y el Espíritu Santo te lleva a toda verdad. No a medias verdades, a toda verdad. Para que tú digas, wow, ahora entiendo, ahora ya me caído el 20, ya sé lo que quiere Dios como gentil, ya sé que Dios quiere como yo camine, ya sé el propósito que Él quiere para mí. ¿Por qué? Porque hay gente religiosa que se pasa toda su vida buscando el propósito que está malo en hueca. Anda como chapulina, alguien en un ministerio, otro ministerio, otro ministerio, porque no ha conocido a Dios verdadero. Nos dicen corintios, ¿verdad? Que pueden predicar a otro Jesús. Puedes recibir otro espíritu que no sea el leo. Y lo vemos, ¿verdad? Muchas falsas iglesias, ¿verdad? Dicen tener el Espíritu Santo cuando tienen el Espíritu de Judámito, tienen otro espíritu falso. Dicen que es el Espíritu de la serpiente, entonces hay que tener mucho cuidado. Seguimos adelante. Tenemos que nosotros ser discípulos de Jesús. Pero tenemos que entender el concepto de discípulos de Jesús. Discípulos de Jesús no es hacer todo lo que dijo Jesús porque Él vino a las hogueras perdidas de la casa de Israel. Hacer, ser discípulos de Jesús es todo lo que Jesús le dijo a Pablo que nosotros hicieramos. No lo que Jesús, todo lo que Jesús dijo porque Él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y nosotros no somos judíos, somos gentiles. Entonces, Dios le tiene que hablar diferente a los extranjeros. Por eso es como fue un apóstol. ¿Sabes qué? Ven aquí para acá, Saúlito. Ven aquí para acá, Saúl. Saúl, el Saúl de Tarso, ahora vas a ver el panito. Entonces, ser más chiquito, el apóstol más pequeñito. Y vas a hablarle a los gentiles que dicen las dos, para que ellos sean sabros. Esos ser discípulos de Jesús, tenían la sala de pedra. No, es que Jesús dice, es que Jesús dice, pero ¿y tú cómo sabes si se lo dijo a los judíos? O dijo algo profético para el futuro. Ya si le asumió la palabra de Dios, como dice el segundo de Timoteo 2.15, ya la trasaste bien. Porque si no, te vas a perder. Y no vas a ver tu identidad, ¿verdad? Al rato no vas a saber si eres judío o gentil. Es muy importante eso, porque hay gente que se está dividiendo el día de hoy. Y se está, en otras, va a dar religiones. Pero no es sorpresa para Dios, porque está escribiendo en la Biblia. Que van a adorar a la bestia. En la tribulación van a adorar al falso profeta. Y todo se tiene que alinear con lo que es la esencia. Aquí no hay nada de sorpresa para Dios, ya todo está escrito. Acuérdese que Dios nos dio este libro. Es el mejor libro que tú puedes recibir en toda tu vida, porque dice, ¿sabes qué? Aquí está el principio y el fin. Si tú lo sabes leer, tú lo sabes entender, tienes al Espíritu Santo, tú vas a saber cómo empieza todo, cómo acaba todo. Pero si no tienes al Espíritu de Dios, te vas a hacer molest. Y no vas a entenderlo. No vas a entender mi papá, 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 es en el Dios, ¿verdad? Acuérdese muy bien una cosa, la sangre de Cristo cubre todo el pecado, pero no cubre las excusas de las personas. Yo quiero buscar a Dios a mi manera. Es que Dios sabe mi condición. Es que Dios sabe que yo le prendo una velita y estoy con él. No, tú no puedes buscar a Dios a tu manera. Dios especifica un solo camino para llegar a él. Un solo mediador para llegar a él. Porque hoy en día hay muchos mediadores, ¿sabes eso? El mundo está lleno de santos, de vírgenes, de apóstoles, de profetas. Y hay un solo mediador, que es Jesucristo. No puede haber dos o tres. Y tenemos que tener una iglesia geocrática. No, no una iglesia democrática, ¿verdad? Todos vamos a votar, ¿verdad? No. Aquí hay que decirles Dios. Imagínense si tuviéramos una iglesia democrática, ¿verdad? Al rato nos ponemos como de abajo, ¿verdad? Poner a los jóvenes y a las niñas a cheerleader, a hacerse corretas, ¿no? Porque la autoridad final es de Dios porque es la cabeza de la iglesia. El Imbés es 1.6 y se están, estando persuadidos de esto, estando seguros de esto, estando más que seguros de esto. Que comienza la obra en ti, ¿la va? Porque hay que funcionar. ¿Por qué hay mucha gente que no cambia? Porque Dios no ha comenzado la obra. La obra reventora. Quizás comience en alguien y camine a paso de conmigo. Pero no hay nada. Pero ¿sabe qué? Un verdadero cristiano nunca camina hacia atrás. Siempre se puede destacar en la fe, pero nunca pierde su fe. Siempre va adquiriendo más, más, más. Aunque vaya muy despacito. Pero va a salir adelante porque él va a perfeccionar la obra hasta el día de Cristo, hasta el día del Señor, hasta el día que Él regrese, hasta la segunda venida. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y el Imbés es 3.2 y dice, es que no haya pasado que yo sea perfecto. ¿Quién dice eso? Hablo. El mío Pablo dice, ¿sabe qué? Yo no soy perfecto. Entonces, ¿por qué hoy en día muchos se sienten perfectos? Sino que sigo, sigo, sigo caminando, porque Dios me va perfeccionando, Dios me va limpiando, Dios me va dando más fe cada día, Dios me va dando más entendimiento. Voy caminando, voy procediendo a la meta. Para decir aquello, lo que también así fui llamado, ¿verdad? Porque Él entendió su llamado, ¿verdad? Y 3.3 dice, yo mismo no pretendo haber llevado, alcanzado todo. No, no he alcanzado todo, ni yo tampoco. Porque Dios te da una medida en la escuela, ¿qué quiere? Y te va poco, poquito, poco, poquito. Pero nunca para atrás. No un día, ¿sabes qué? Ya me quiero suicidar. Porque nunca ha tenido a Dios, nunca ha tenido al Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Yo tiro las toallas y que se va entonces al diablo. ¿Cómo es decirle eso? El que se ve en el diablo es él, no el que se queda. ¿Se vive? Entonces, obviamente, ciertamente, quedó atrás, extendiéndose lo que está de adelante. ¿Prosigo a dónde? A la meta. ¿Cuál es tu premio supremo? Yo te pregunto aquí esta mañana. ¿Cuál es tu premio supremo? ¿Sacarse la bonería? No. El premio supremo es estar completos en él. Cuando nos dé un cuerpo glorioso, cuando nos seamos inmortales, cuando podamos vivir una intermedia. Eso es nuestro premio mayor. Quizás nuestro premio no lo veamos más, muy lejos. ¿Pero qué sabe? Quizás mejor mañana o al ratito, ya lo tengo. ¿Por qué? Porque estoy seguro. Porque confío en él. Y no tengo temor a irme. ¿Por qué? Porque tengo una seguridad en él. Y sé de dónde voy a ir. ¿Verdad? Y primero Juan 4.4 dice, Amado, no crees en todo espíritu. ¿Qué dice? No crees en todo espíritu. Porque ¿sabe qué ha creado el hermano Cristo Jesús? Hay millones de espíritus malos. Y solo hay un Espíritu Santo. Solo uno. ¿Qué les hace pensar a los que tienen el Espíritu Santo? Cuando solamente él te da el entendimiento correcto. Te guía a la verdad. Tienes frutos de arrepentimiento. Dice Jesús, por los frutos los van a conocer. Porque los frutos no son tuyos. El fruto viene de dónde. El Espíritu. Ni siquiera te pertenece a ti. Y Lucas, y si no le dices la cita que leímos al principio, ¿no? Porque el Hijo del Hombre. ¿Por qué se llamó Hijo del Hombre? Muchos se preguntan, ¿verdad? Porque nació a través de una mujer. Y estaba profetizado que no es menos un Hijo del Hombre. Y es el pues Jesús. ¿Qué es que se describe con mayúsculas? Porque no es cualquier Hijo. El Hijo del Hombre. Viene a buscar y a salvar. Jesús no es nada más que busca así por encima. Si te busca, te atarde, te pesca y te salva. Porque Jesús es Dios. Viene a buscar y a salvar. Mucha gente dice, no, yo busco del Dios. Es por preocupación que Jesús te encuentre. Porque Él te va a salvar. ¿Verdad? Porque muchos anhelan y quieren de Dios. Y es bueno. Porque Dios puede ver ese corazón contrito y humillado. Y dice, no, pues también los amo. Digno, ¿verdad? Digno. ¿Qué es un corazón digno? Es el estándar de Dios. Oye, yo tengo un corazón digno. ¿Verdad? Y hago trampa en todo lo que hago. Y hago trampa en mis taxas. Y hago trampa en todo lo que yo pueda. Decimos un corazón digno. Porque un corazón digno es según los estándares de Dios. No lo que yo piense o lo que yo crea. Lo que yo piense. ¿Verdad? Seguimos adelante. Digno de la acción hecha por el creyente. Por respuesta de agradecimiento. Imagínense, Dios me salvó de todos mis delicios y pecados. Yo ya estaba cambiando. ¿Qué más puedo hacer yo en esta vida? Agradecer. Agradecer. Dios no me salvó de ir a la cárcel. Dios no me salvó de una enfermedad. Dios me está salvando del fuego eterno. No lo entendemos. Nos está salvando de la enemistad con Dios. De que la paga del pecado es la muerte. Que Él murió en mi lugar. No entendemos eso. Que Él. Tenemos que tener ese agradecimiento. Y ese agradecimiento nace cuando tú reconoces y temes a Dios. Porque Dios está dentro de ti. ¿Verdad? Las obras son frutos dignos. ¿Verdad? Es la respuesta de salvación del creyente. No somos salvos por obras. Dice Efesios 2.8. Los hermanos son salvos por fe y por gracia. Y esto no de nosotros. La fe nos hace que nosotros sanamos obras. Pero esas obras son como respuesta de tu salvación. ¿Verdad? Tenemos que estudiar más al amos holmán. Si tú empiezas en las cosas de Dios y quieres saber más de Dios, estudia los libros de Romanos a mil veces. Y ya porque tú lo sepas de memoria, empieza a leer el libro del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque es muy importante que tú sepas la doctrina para los sentidos. Porque tú eres sentido. No eres judío. Eres sentido. Y nuestro evangelio se encuentra en 1 Corintios 15 de 1.4. ¿Sabía que mucha gente no siquiera sabe dónde está el evangelio? He vivido a muchas iglesias en otros países y les he preguntado, ¿y dónde está el evangelio? Y todos me dicen, ¿cuál? Mateo, Lucas, Marcos, porque no sabe. ¿Entonces cómo van a ser salvos? Yo me pregunto. Porque 1 Corintios 15 de 1.4 dice que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Por qué? ¿Por qué murió por nuestros pecados Cristo? Porque obviamente Él no tuvo pecado. Él murió por nuestros pecados. Dios fue sepultado, venció la muerte, resucitó el tercer día. Y las Escrituras dicen que tenemos que tener esa fe en esa sangre preciosa. Porque hoy en día predicando un evangelio es el sangre. Que la sangre es la única forma que tú, padre, en la edad de Dios. Vida por vida. Porque Él te bramó su vida. Fe no es lo que tú quieras creer, ¿verdad? Así una mesera llegó, me dijo, a un restaurante mexicano aquí en la ciudad de Cláudio. Dice, no, pues cada quien tiene su fe. Yo creo en tal cosa. Eso no es fe. Porque no está en la Biblia. Fe tiene que estar en la Biblia. Y fe no es lo que tú quieras creer, sino lo que Dios quiere que tú creas. Eso es la fe. Es muy importante, porque no nos entra en la cabeza. Que fe es lo que Dios quiere que tú creas. No cualquier cosa. Imagínense, si fe fuera cualquier cosa, yo voy a empezar a creer en una pata de conejo. Eso no puede ser. Entonces, tenemos que creer lo que Dios quiere que nosotros creamos. ¿Qué Dios quiere que nosotros creamos? ¿Quién murió por nosotros? Y fue ese culpado y se resucitó. Al creer eso, va a haber un poder que Dios nos va a sellar con el Espíritu Santo y nos va a transformar en una nueva criatura. Y vamos a hacer las cosas correctamente. Y vamos a hacer el ministerio de los gentiles. Para salvar a otros gentiles. Y si usted se llega a copar con cualquier modo de Dios, también el nuevo evangelio es para los judíos el día de hoy. Porque Dios cambió el evangelio. Una transición donde Dios cambia el evangelio viejo por uno nuevo. El evangelio quiere decir las buenas nuevas de Dios. Las últimas buenas nuevas de Dios fueron esas. No hay otras. Y es la única manera de salvarse del fuego eterno. Por eso hay gran necesidad de eso. Porque veo que los judíos no creen, ¿verdad? Los judíos quieren, cuando se casan los judíos quieren saber todo de ti porque tienen un corazón que... Tú te quieres casar conmigo, ¿cuánto lejos vienes en el mar? ¿Qué estudiaste? ¿Cuáles son tus propiedades? No, que yo tengo un ranchito, que tengo una casa, hay unos papeles. El que judío, si no vengo, creo. El judío no vende. Si usted vio una moda así, el 89% de la moda fue arreglada. ¿Por qué? Porque ellos no creen, si no ven. ¿Verdad? Y son los mejores comerciantes. Sí, Dios los ha prosperado de una u otra manera, pero no todo en la prosperidad. Hay otra cosa más importante que se llama amor. Dice 1 Corintios 1.22, porque los judíos piden, ¿qué? Señales, si no vengo, creen. Entonces, ¿por qué ahora las iglesias no quieren señales? No, es que en esa iglesia que fui, no se siente el Espíritu Santo. Permítenme, ¿verdad? El Espíritu Santo está dentro de mí. ¿Cómo que no lo siento? Porque ahora que voy, está. No está en el aire, papalopeando. No está. ¿La Biblia no dice eso? ¿O es que en esa iglesia no hacen milagros? No somos judíos. Si Dios hace un milagro y sigue haciendo milagros, no es Dios. Pero yo no voy a caminar por los milagros. ¿Qué pasó con los judíos? Vieron que el mar rojo se abrió, que ni una peña salió a otro, que cayó pan, ¿verdad? Pan en el cielo, ¿verdad? No me gusta decir bonillos y arepas. No me gusta decir bonillos y arepas del cielo. Cayeron y aún así no creyeron, porque la señal no se habla a nadie, sino la fe, la condición de lo que se espera, de lo que no se ve. Si tú ya lo viste, no es fe, si tú ya lo viste, ya no es fe, tampoco es fe que llegue y dice, comadre, Dios me dijo que tú me vas a tener un hijo el otro año. Esa es una divina. Esa no tiene nada que ver con Dios, porque tu comadre ni el hijo están aquí, entonces los fe, fe tiene que estar aquí. Por eso Dios nos dejó esta palabra, que nosotros estuviéramos convencidos de lo que Él va a hacer. Nos va a reunir, nos va a dar un cuerpo, nos va a dar un cielo, nos tiene una morada celestial, nos va a ser una nueva criatura, nos va a dar un propósito, nos va a dar una vida nueva. Ahora, ¿cuántos religiosos usted conoce que dicen que tienen la verdad, que no tienen una vida abundante? Miles, millones, que dicen tener a Dios, pero no tienen una vida abundante, como dice Juan Luis 10, el ladrón vino a matar y destruir, pero yo vine a darles vida en abundancia. No tienen cara de vida en abundancia, como yo lo veo. Tienen cara de problemas, de angustias, de raíces de amargura, de depresión, de problemas económicos, cuando Dios dijo que Él vino a dar una vida en abundancia. ¿Alguno me da dinero? Dios me da un dólar, pero por ese dólar me da muy bien y feliz, porque la felicidad se encuentra dentro de uno, no fuera. Dice en Corintios 1.23, porque nosotros nos preditamos a Cristo, ¿qué? Crucificado. ¿Los gentiles preditamos a quién? Cristo, crucificado. ¿A qué preditamos? No preditamos que son noches de sanación, que vamos a hacer esto, que una noche del varón. Es que no es de mujeres, que una noche del varón es una piñata, no, predicamos a Cristo. A eso Dios nos llamó, a predicar a Cristo. ¿Para qué? Para que otros se salgan, para que otros sean enseñados con el poder de Dios, que sean transformados. Aunque hagamos uno al año también, muchos eran los llamados, pocos los escogidos. Porque Dios es el que va a traerlos, Él es el que busca y salva, acuérdense. Él es el que busca y salva. Si alguien llegó y le compró el Evangelio y a usted le cayó el 20, es porque Dios lo mandó. Nadie más lo mandó. Para los llamados, van a poner en Corintios 1.24, así es como los judíos y griegos, es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, el Espíritu Santo es ¿qué? Poder de Dios. Pero hasta ahí lo dejan muchas iglesias faltas, pero también es sabiduría. Entendimiento, entiendo que soy gentil, entiendo lo que quiere Dios, entiendo cuáles son las doctrinas de la iglesia, entiendo la sana doctrina. Porque no hay otra cosa más importante que la palabra de Dios. Es lo único que te vas a llevar. Dice, cuando morimos, nos vamos encueraditos, así como cuando venimos. No nos vamos a poder llevar nada. Aunque te pongan aquí un anillo de oro, cadena, relojes y un traje de 10 mil dólares, al amor se lo roba el sepultureo. Como no te des cuenta, te desentierro, la noche te lo quita. No te vas a llevar nada. Lo único que te vas a poder llevar es la palabra. Porque la palabra dice en la Biblia que persevera para siempre. Pero no cualquier palabra, la buena palabra. Seguimos, ¿verdad? La fe bíblica tiene tres grandes factores. Para que usted aprenda en el día de hoy, ¿verdad? Es muy importante que la fe tiene tres factores muy grandes. La fe bíblica, ¿verdad? Porque cualquiera puede tener fe. La fe tiene que tener un conocimiento acercado. ¿Por qué? Porque si no es pecado, porque nos dimos en el blanco, ¿se pica? Tiene que ser acertado. No es que, ay, yo creo a medias. Tienes que tener esa seguridad. Yo creo que a lo mejor me, Cristo viene. Yo creo que no va a medias porque más de los mil años dicen que viene y no viene. No tienes una fe acertada porque no crees. ¿Verdad? Dice, y oímos correctamente. La fe es la certeza, ¿verdad? Por fe somos salvos. Dice Romano 12, 3, ¿verdad? Que Dios nos da una medida de fe. ¿Sabes eso que ni la fe es de nosotros? Dicen en Efesios 2, 8, que somos salvos por fe y gracia y esto no de nosotros. ¿Quién nos dio la fe? Él nos invitó la fe para llegar a las plantas de él. Porque nos dicen en Efesios y en Romano 12, 3, que cada uno les dio una medida de fe. Para que unidad a los pies de Cristo. ¿Por qué mucha gente no llega a los pies de Cristo? Porque Dios no le ha dado esa medida de fe. No ha creído. A lo mejor dice creer, pero no cree. Es muy importante creer a Dios. Es muy diferente creer en Dios a creer a Dios. ¿Sabía eso? La verdadera fe quiere decir creer en el Evangelio de la gracia. Creerle a Dios lo que dijo en el Evangelio. Creer lo que hizo Jesús a Dios. Porque si tú crees en Dios, tú no crees en Dios. Y dice Santiago 2, 19, que hasta los demonios se entienden la verdad. Quiere usted en el Dios también. Pero no le creen a Dios. Porque si tú le querieras a Dios, confiarías. Y merecieras. ¿Por qué? Porque no hay nada imposible. Eso es lo que le dijo la Iglesia de María. Imagínese. Por eso Dios no quiere a los religiosos. Ese mismo día el ángel fue a visitar a Zacarías. Zacarías le tocaba el turno de meter el incienso al lugar santísimo. Le amarró con un lacito, por eso se podía, lo jalaba. Y caminó Zacarías, se perdió y se le apareció un ángel. Ah, el perro le da el patatuzo. Ah, cuando se le apareció el ángel, le dieron el lugar santísimo. Y dijo, ¿sabes qué? Yo le sacaría un hijo. Y dijo, yo voy a tener un hijo. Y el ángel de inmediato, Dios supo que no creyó. Y le dijo el ángel, calladito, usted ve más bonito. Se lo deja mudo. No, pero Dios iba a seguir su propósito. Y ese mismo día fue con María. Y María nunca estudió en las escrituras, nunca iba a las sinagomas. Pero creía en Dios, creía a Dios, creía a Dios. Y dijo, ¿sabes qué? María va a tener un hijo y no ha estado con marrón. Él y a ti. Yo soy tu sierva fuma. ¿Se mira la diferencia? Que la religión sin alma no tiene nada que ver, sino un corazón. Dios es el que prueba en los corazones. Porque no hay nada imposible. Así dijo el ángel Gabriel, no hay nada imposible para Dios. De acuerdo a su propósito. ¿Verdad? Porque muchas veces dicen, no, no hay nada imposible para Dios. Yo voy a sanar. Si no es la voluntad de Dios, ¿cómo vas a sanar? ¿Por qué? Porque todo lo que hace Dios es de acuerdo a sus propósitos de gloria. Y todas las cosas pasan para el bien, aquellos que aman a las sinagomas. Si estás en feo, porque Dios quiere ser en feo. Si estás sano, porque Dios quiere. Porque tú vas a saber ese propósito con mi Israel, porque lo hizo. Tercero, la confianza. Si tú tienes una fe verdadera, vas a confiar. Vas a confiar con los ojos cerrados. Tú no necesitas ver. Cuando adoramos a Dios, yo levanto mis manos, no por emoción, sino por convicción. De lo que estamos viendo, ¿verdad? Dios quiere que confiemos. ¿Qué es confiar? Darlo por hecho. Darlo por hecho. ¿Voy a llegar al cielo? Ok, ya. Todo esto ya está empatando mis maletas para verme. Sé que hay una moral ahí. ¿Verdad? Tener esa seguridad. Esa confianza verdadera. Por eso dice que la fe es la certeza. La certeza es tener confianza. Y solamente puedes tener confianza de una manera, si usted no lo sabe. Teniendo amor. La convicción de lo más profundo de nuestro corazón es una cuestión de amor. Es una cuestión de amor. La convicción en hebreo también se traduce como paciencia. Porque el que ama espera, ¿verdad? ¿Sí sabe? El que ama espera. ¿Se acuerdan de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento? Habla de una historia muy bonita de Japón y Israel, ¿verdad? Porque si no, no esperas, vas a ser un hombre de doble ánimo, ¿verdad? No vas a tener una claridad. Tienes que ser acercante a Dios. Eso significa ser bondadoso. Y la única manera que puede ser bondadoso, bien, tener confianza, es porque Dios ha derramado ese amor en tus corazones. Y la misma forma, nosotros nos hacemos cosas, ¿por qué no amamos? Porque Dios está con nosotros. ¿Por qué no hacemos el mergüecio de Él? Porque Dios está con nosotros. Porque ir solamente como religioso, millones de personas van a eso por muchos años y no les ha resultado. Pero hay un Dios verdadero que todo lo puede, que nada es imposible para Él. Cuando tú seas transformado con la sangre y presión de Cristo y enseñado con el Espíritu Santo, y tu propia madre te va a reconocer. Va a decir, me cambiaron a mí. A mí. Me cambiaron a mi chaval. Me cambiaron a mi esposa. Me cambiaron a mi esposo. Porque cuando Dios te toca, te transforma, te cambia. Ya no puedes ser la misma criatura, la misma persona, porque Dios te limpia, te regenera, te santifica. Y un día nos van a reivindicar. Esa es la gran diferencia. Tercero, tener prudencia de pensar. ¿Cuáles son esos riesgos, verdad? Tenemos que estar en esa roca, parados en esa roca eterna. Por eso mucha gente llega a atormentir y se cae. Porque no tiene esa fundación de él, esa roca. Esa roca perfecta. Es el único que nos puede dar esa felicidad. Y estamos hablando de Raquel, ¿verdad? ¿Dónde está? Raquel y Jacob. ¿Cuántos años desde Perú? Tenga paciencia. Una persona que tiene paciencia, tiene amor. Hoy en día se ha perdido eso, ¿verdad? Y a los cinco segundos que no me contestas el teléfono, no me contestas el texto. Imagínense, hace, hace muchos años cuando un soldado se iba en la segunda guerra de la mañana, la primera guerra de la mañana, la carga tardaba tres, cuatro meses. Y tú la esperabas con ansiedad, o ella la esperaba con ansiedad. Porque había amor. Porque si tú amas de verdad, confías y tienes paciencia. Eso es lo más. En eso puedes tú reconocer a alguien, un verdadero hijo de Dios. El que espera. El que espera las promesas de Dios. El que no está como cuchillito de palo. A ver a qué hora Dios me cumple, a ver a qué hora Dios me sanas. Voy a ayunar para que me sanes. A Dios no le puedes hacer manita de cuerpo. No le puedes doblar la mano y decir, ¿sabes qué Dios? No voy a dejar de comer hasta que tú me hagas el milagro. Porque te vas a morir. Quiero ver el milagro. Pero Dios obra conforme a sus riquezas y glorias, según su voluntad. Para bien. No le puedes decir a Dios, dame un homer. A lo mejor pasan los domingos lavados de los homers y no vienes a la iglesia. Porque Dios te conoce. Dios te conoce. Conoce tu corazón. Por eso a muchos les da y otros no les da, porque te conoce. ¿Usted no conoce a sus hijos? Claro que sí, ¿verdad? Claro, tú sabes, ¿qué hijo le va a hacer mal a uno? ¿Qué le va a perjudicar? ¿Cómo va a cambiar? ¿Verdad? La fe, la confianza, produce el amor en cada uno de nosotros. Pero la verdadera fe. La verdadera fe. Eso es lo más importante. Tener la fe. ¿Qué es la verdadera fe? La fe ferviente, como dice Judas. La sana doctrina. ¿Por qué se llama sana doctrina? Porque sabía que usted no tiene la sana doctrina tarde o temprano se va a enfermar. También usted el brazo va a decir, ¿ya me contagio con el coronavirus espiritual? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se cuida. No se cuida. Bueno, vamos a ponerlo de pie. Padre bendito eres en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has llamado al ministerio de los gentiles, porque somos extranjeros. Somos un pueblo que tú, Señor, acaliste, Señor, a tu olivo. Somos injertados en Israel. Padre, gracias, Señor, tú damos esa oportunidad de hacer los signos adoptivos, Señor, porque no nos merecemos. Nosotros no tenemos ningún mérito, Señor, para salvarnos, para agradarte, para glorificarme, pero sin embargo tú lo has hecho. Tú nos has justificado con la sangre preciosa de tu amado Jesucristo. Y nos has dado esa solución, ese precioso evangelio, que si nosotros creemos, tenemos acceso a ese trono celestial. Pues te pido en el nombre de Jesús, Señor, que cada día nos use, Señor, para acreditar el evangelio a otros, Señor. Para rescatar a muchos que están perdidos, que no te conocen, Padre. Padre, y enséñanos a llevar esa sana doctrina donde quiera que vayamos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.